Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y hoy quiero hablar sobre casos de la ciudadanía. Y estoy haciendo como un update, estoy grabando eso en el medio del coronavirus, del pandemia, y es septiembre de 2020. Y sí, pues quería hacer como un update de los casos para aplicar, para hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Y esos casos se llaman la naturalización, naturalization, entre comillas. Así que para hablar de eso voy a compartir mi pantalla. Y la presentación que hice está en inglés, pero vamos paso por paso para explicar bien cuáles son los requisitos y todo eso para hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Ok? Así que primero, ¿quién califica para hacerse ciudadano? Pues hay nueve, ocho, nueve requisitos y vamos a repasarlos todos juntos. Primero, hay que tener por lo menos 18 años de edad. Dos, hay que tener un green card válido por cinco años. Ok? Hay que haber tenido ya su green card por cinco años. Y hay una excepción, ok? Que si usted está viviendo en unión matrimonial, si está casado con un ciudadano estadounidense, ok? Puede aplicar después de tener su green card por tres años. Es la excepción para aplicar un poco más antes. Ok? Así que el tercer requisito es que hay que tomar y aprobar una prueba de ciudadanía. Y van a hacerle muchas preguntas. Hay 100 preguntas en total y puede rebajarlas de USCIS.gov, directamente de inmigración. Y ahí puede estudiarlo. Solo van a hacerle 10 de esas preguntas y hay que contestar 6 correcto. Ok? Así que no es súper difícil. Sí es mejor estudiar los 100, pero los 100 preguntas que hay, pero hay que contestar bien 6 de las 10 preguntas que ellos hacen. Así que eso. El cuarto requisito legal es que hay que poder demostrar que es persona de buen carácter moral. y eso no significa, y hay dudas de eso, no significa que uno es un ser humano perfecto, que no existe, ¿verdad? Un ser humano perfecto. Así que si en alguna ocasión estaba conduciendo de alta velocidad o algo, pues no causa un problema para un caso de la ciudadanía. Eso no es lo que están diciendo esa parte de la ley. Pero otros arrestos, otras violaciones crímenes, criminales, sí pueden tener problemas, causar problemas para un caso de la ciudadanía. También están hablando tal vez de alimony o de apoyo familiar que uno debe. Y la pregunta ahí es si usted está bien con sus pagos. Que si debe como alimony o apoyo al esposo, apoyo familiar, que tal vez debe mandado por un corte. O si debe como impuestos al IRS también, eso puede causar un problema. Si debe impuestos de los años anteriores y si no los están pagando, puede causarle un problema. Así que a veces el mejor consejo es comenzar y entrar en un plan de pagos para tomar responsabilidad sobre las deudas o sobre las responsabilidades que uno tiene. Así que realmente el buen carácter moral es estar siendo bien con las responsabilidades legales que uno tiene. ¿Ok? Eso no más. Luego el cinco, hay que poder hablar inglés básico. Y yo debería subrayar ahí la palabra básico porque no hay que ser como... No hay que poder hablar inglés como nativo. No es eso. ¿Ok? El nivel de inglés no es súper difícil. Y usted lo puede hacer. ¿Ok? El seis, eso es más una recomendación que un requisito legal fijo. Pero la mejor recomendación con un green card es que no salga de los Estados Unidos por plazos de tiempo más que seis meses porque puede causar un problema. Y inmigración puede decir que causó una disrupción en su presencia legal que tuvo aquí en Estados Unidos. Y si lo dicen, van a decir que va a tener que esperar cuatro años y un día después de esa salida para aplicar. ¿Ok? Y no es automático. Así que si usted salió por seis meses y un día, seis meses y dos días, no debería causar ese problema. Pero si salió unos nueve meses, diez meses, sí va a causar esa disrupción. Va a tener que esperar cuatro años y un día para aplicar para su ciudadanía. ¿Ok? El seis es que hay que haber vivido y demostrar que ha vivido en su Distrito Federal por los últimos tres meses. ¿Qué es un Distrito Federal? Básicamente, si ha vivido en el lugar, si está moviendo de un lado a otro, mudándose muchas veces, pues van a tener que esperar por lo menos tres meses en un sitio para poder aplicar para la ciudadanía. ¿Ok? Es parte del requisito. Hay uno más que falta cuando hablo de presencia legal, que casi todos los tienen, casi todos nuestros clientes lo tienen, pero hay que tener por lo menos la mitad del tiempo que ha tenido con su Green Card dentro de los Estados Unidos. Así que a veces pasa que hay personas que no tienen los seis meses, que nunca salió por más que seis meses, pero salen con mucha frecuencia, ¿ya? Como cada tres días están saliendo a otro país. Y si eso pasa, pues puede causar otro problema para la ciudadanía y hay que tener por lo menos la mitad de los cinco años o la mitad de los tres años, depende de qué ley está usando, dentro de los Estados Unidos. Y el último que voy a decir es que hay que jurar fieldad a los Estados Unidos. Y eso es lo que están haciendo ahí en la foto, ¿ok? Y con la bandera y todo eso están jurando, tomando el juramento para ya hacerse ciudadano estadounidense. ¿Ok? Así que, ¿cuál es el proceso? Ya hablamos de la ley, ¿cuál es el proceso legal? Pues el primer paso en un proceso de la ciudadanía o en nuestra oficina para comenzar cualquier proceso, comenzamos con la consulta, ¿ok? Y en la consulta podemos revisar con mi equipo, mi equipo puede revisar con usted todos los requisitos legales, ¿ok? Y usted puede tomar una decisión, si califica o no y si quiere aplicar para la ciudadanía o no y podemos hablar de eso, tomar esa decisión. Si usted decide que sí, que quiere hablar, que quiere hacer su caso para la ciudadanía, ándale, lo hacemos. El segundo paso en nuestra oficina es lo que llamamos nosotros la reunión de estrategia legal. Y la meta ahí es que uno de mis abogados, uno de mis paralegales que está asignado a su caso y usted se reúnen. Y puede ser por video, puede ser por llamada o puede ser en persona en nuestra oficina. Y de ahí podemos tener y hablar bien de la estrategia en su caso. Porque cada caso es diferente y hay que juntar evidencias y hay que juntar cosas que son únicos para usted. Y eso es el propósito de la reunión de estrategia legal. Después de eso, pues todos vamos a tener tarea. Y de ahí vamos al paso tres, que es la tarea de juntar toda la documentación. A veces hacemos una declaración, si es necesario en el caso. A veces no es necesario y a veces sí. Y de parte de nuestra oficina comenzamos juntando los formularios, rellenando los formularios adecuados y preparando bien toda la aplicación de asilo que vamos a mandar. Y una vez que está lista la aplicación, vamos a revisarlo bien. Y vamos al paso cuatro, que es someter. Vamos a someter, mandar ya el caso de la ciudadanía. Después de que está ya mandado, hay que esperar un cierto tiempo, que no se sabe exactamente cuánto va a ser. Pero ahora en la pandemia y ahora en la oficina aquí en San Francisco, está tardando la ciudadanía, según ellos, 17.5 meses. ¿Ok? Antes tomaba cuatro a seis meses. Así que ahora está tardando un poco menos que dos años para la ciudadanía. Y así es. Después, y eso va a ser la entrevista. Y en la entrevista, vamos juntos, usted y el abogado aquí en mi oficina, vamos juntos y así podemos representarle bien y podemos prepararle bien. Y sí, ir y presentar los argumentos y el formulario y ver qué dice el oficial de inmigración. Y ahí dentro de la entrevista va a tomar su examen de la ciudadanía y también del inglés. ¿Ok? El paso seis, normalmente si todo va bien, 30 días después de la entrevista ya debería tener su respuesta. ¿Ok? Y si todo salió bien, va a aprobar su caso y va a darle una noticia para ir a su ceremonia del juramento. Y hay que ir y hacer y cumplir el juramento porque es allí cuando hace el juramento, cuando ya es ciudadano de los Estados Unidos. Si no hace el juramento, nunca finaliza su caso. ¿Ok? Así que es importante hacer el juramento. Si niegan el caso, va a tener el derecho de apelar el caso o tiene el derecho de reaplicar en el futuro. O depende de por qué lo niegan. A veces la ciudadanía puede ser un proceso riesgoso. Porque si hay un problema allí, si hubo fraude en el pasado, por ejemplo, o si hubo un arresto que causa que uno sea deportable, ¿ok? Pues sería mejor no someter el caso y sería mejor... Porque si niegan el caso y por uno de esos, por alegaciones de deportabilidad, pues pueden mandar su caso ante un juez de inmigración y comenzar procesos de deportación en su contra. ¿Ok? Que también a veces pasa. ¿Ok? Así que gracias, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Y espero que este video se ha sido útil para usted. Si fue útil, pues por favor dame un thumbs up aquí en mi canal. Por favor, suscribe también al canal aquí en YouTube. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias, que pase un buen día y muchísima suerte en su caso de la ciudadanía. Y sí, pues si quiere más información o si tiene más dudas de eso, puede también llamar a nuestra oficina. Abajo de este video vamos a poner más información de cómo contactar nuestra oficina. Pues muchísimas gracias, que pase un buen día. Adiós. Bye-bye.